Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que estén muy bien, les mando un abrazo gigante del oso. Vamos a continuar con nuestro tema de las emociones, que es todo lo que sentimos como alegría, tristeza, furia, calma, amor, hay muchos sentimientos y muchas emociones muy bellas que también tenemos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a escuchar una canción, escuchen muy bien. Me siento mal, estar alegre o triste es normal, muy normal. ¡Qué guay! A veces me siento bien, a veces me siento mal, estar alegre o triste es normal, muy normal. A veces me siento mal, estar alegre o triste es normal, muy normal. Si estoy alegre sonrío, y a carcajadas me río, cuando estoy triste solo quiero que me den cariño. Si estoy alegre yo bailo, así bailas conmigo, cuando estoy triste un abrazo es lo que más necesito. ¡Muy bien! Espero que les haya gustado esa canción, es hermosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Resulta que por acá tengo un personaje que me va a acompañar. ¡Acompáñenme! ¡Ah! ¿Quién será este personaje? ¡Ay! Ya lo hemos visto varias veces. Recuerden a nuestro monstruo comegalletas que se enredó con todas las emociones y no sabe qué hacer. Siente alegría, siente tristeza, siente furia, siente calma y siente amor. Vamos a mirar todas nuestras emociones, ¿ok? ¿Cómo las podemos organizar? Porque Elmo está confundido. Acá está la tristeza, que es azul. Acá está furia, que es roja. Acá está amor, que es rosado. Y acá está alegría y calma, ¿ok? Vamos a tenerlas acá y miren lo que vamos a hacer. Vamos a coger tiras de papel, miren estas tiras que yo tengo, así como estas. Vamos a coger tiras amarillas, azules, rojas, verdes y rosadas. Vuelvo y repito, amarilla, rojas, azules, verdes y rosadas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coger las tijeras, miren, y voy a tener mucho cuidado, voy a decirle a mami y a papi que me ayuden. Recuerden que yo pongo los dos deditos en los huequitos, abro y cierro, abro y cierro. Y sostengo, sostengo con este dedito arriba. Recuerden, abro, cierro, abro, cierro. Y esta punta no la toco porque es peligrosa, me puedo cortar. Y entonces tengo la tira y empiezo a cortar. ¡Chas! ¡Chas! ¡Wow! Salió una tira. Y vuelvo y corto otra tira. ¡Chas! ¡Chas! ¡Ah! Y salió otra tira. Y así hasta que tenga muchas, muchas tiritas de papel, voy a hacer varias tiritas porque miren lo que vamos a hacer. Cuando ya tengo recortadas todas las tiritas, voy a empezar a mirar que hice una fiesta de colores. Miren, tengo un revuelto de muchos colores. Hay muchos colores acá. Tengo rosados, verdes, azules, rojos y amarillos. ¿Cómo los voy a organizar? En cada emoción. ¿Me ayudan? Miren lo que voy a hacer. Voy a coger mi primera emoción. En este momento esta es la tristeza. Entonces, voy a ponerle pegante a mi cara de tristeza alrededor. ¿Y qué color le pongo a la tristeza? ¿Verde o azul? Azul, azul, muy bien. Y voy a empezar a pegar los colores azules de mi papel alrededor de mi carita triste. Mi carita está muy triste. Y ahora voy a buscar mi carita furioso. ¿Dónde está mi carita furioso, furioso, furioso? ¡Uy! Está furioso. Y mi carita furioso es de color rojo, rojo. ¡Uy! Está muy bravo, furioso. Así, ¡uy! Las cejas, así. Miren cómo están las cejas. ¡Uy! Y la boca. ¡Uy! Se pone rojo, 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 rojo. ¡Uy! Está muy bravo, furioso. ¡Está furiosísimo! Y ahora vamos a buscar a Calma. ¡Calma! ¿Dónde estás? ¡Ay! Acá está Calma. Voy a ponerle pegante a Calma alrededor. ¡Miren! ¡Ah! ¡Calma! Voy a ponerle a Calma. Le voy a poner el color verde. ¡Miren! El color verde a Calma. ¡Ah! ¡Está quedando hermoso! Todas mis caritas están quedando con mucho color. Tristeza, furia, Calma. Y ahora nos vamos con cuál nos falta. ¡Amor! ¡Miren! Vamos a buscar amor. Y amor le vamos a poner alrededor. ¡Miren! ¿Qué color? ¿Ustedes recuerdan? ¡El rosado! ¡Amor! ¡Miren! Cuando yo recibo amor. ¡Qué hermoso! ¡El amor! ¡Me da alegría! ¿Cierto? ¡Me da besitos! ¡Me da abrazos! Y ahora, esta emoción. ¡Ay! ¡Es la alegría! ¡La alegría! ¡Qué lindo! La alegría es de color amarillo. ¡Miren! ¡Alegría! ¡La alegría! ¡Soy feliz! ¡Muy feliz! ¡La alegría! ¡La alegría! ¡Muy bien! ¡Miren todas las emociones cómo quedaron! Eso significa que mi monstruo, que estaba con todas las emociones enredadas, ya puede entender la tristeza, la furia, amor, la calma y la alegría. Espero que les haya gustado y lo puedan hacer en casa. Les mando un besito. ¡Bye, bye, mis niños!